Le da cinco días al Congreso Nacional para que envíe informe sobre el decreto legislativo de la ley de impunidad. ¿De qué se trata, Dennis? Más detalles. Gracias, Carolina. Buenos días. Así es, en efecto, mucha atención a este informe especial porque la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está solicitando al Congreso Nacional envíe el expediente del decreto número 117-2019 que emitió el Congreso Nacional el pasado mes de diciembre. Repetimos, este recurso de inconstitucionalidad número 1030-2019 interpuesto vía acción y por razón de forma por la abogada Susy Cuello García, agente de los tribunales del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, ha presentado este recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo número 117-2019 emitido por el Congreso Nacional de la República de Honduras y publicado en el diario oficial La Gaceta con número 35076 de fecha 18 de octubre del año 2019 mediante el cual se reformó por adición el artículo número 10A del decreto número 363-2013 contentivo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo relativo esto a la función parlamentaria por considerar la recurrente que dicha reforma colisiona con lo contenido esencial en los artículos 19-373 de la Ley Constitucional de la República por lo que concede el término de 5 días hábiles al Congreso Nacional a fin de que remita estos antecedentes del caso del proceso de la reforma de la ley impugnada en este caso o más conocida la ley de inmunidad que se aprobó en el Congreso Nacional, repito, la sala constitucional y en este momento le consultamos a la diputada Welsi Vázquez ¿Qué opinión le merece ante esto que le está solicitando la sala constitucional al Congreso para que remita en 5 días hábiles este antecedente y se pronuncie sobre esto que se aprobaron ustedes esta ley de inmunidad que le han denominado? Bueno, para empezar quiero decirle Dennis que no es una ley de inmunidad se trata del fuero legislativo el fuero legislativo lo que hace es proteger al diputado en su trabajo legislativo hay muchos compañeros diputados que lamentablemente no quieren firmar ningún dictamen en el Congreso y se han atrasado mucho porque piensan los diputados que cualquier proyecto que se apruebe en el Congreso Nacional van a ser llamados por las autoridades y van a ser judicializados como lamentablemente ya ha ocurrido en este Congreso el fuero legislativo lo que hace es proteger el trabajo legislativo que no tiene absolutamente nada que ver con temas de corrupción o con otros temas individuales que dan de cualquier diputado ¿Qué pasa si la sala dice que ese decreto que ustedes se aprobaron es inconstitucional? ¿Qué va a pasar con ustedes? Bueno, recuerde que la sala constitucional se puede pronunciar en muchas razones pero de que sea vinculante en el Congreso Nacional no lo podemos decir estamos esperando que esa comisión del Congreso haga las investigaciones correspondientes y que lea por supuesto cuál es el dictamen que ha dado la Corte Suprema de Justicia y que en base a eso la Secretaría del Congreso dé un informe a la Corte Suprema de Justicia Gracias diputada Welsi Vázquez que está por aquí también que es una de las diputadas que participó en la votación de este decreto que repito ha sido presentado el recurso de inconstitucionalidad aquí entre la Corte Suprema de Justicia sin embargo antes de pronunciarse la sala constitucional le pide o le da cinco días al Congreso para que envíe los antecedentes de este decreto que según muchísimos sectores es la ley de inmunidad que se aprobaron los congresistas compañeros desde la Corte voy con ustedes Último momento Último momento Último momento